Tenemos ya, tenemos a Baja Wines por ahí, si no... ¿Para inspirar? Pues sí, pues Baja Wines. Imagínate nada más, qué sabroso, con toda la carta de vinos que tienen, sobre todo de la Baja de la Península, yo creo que son los que tienen mayor selección de vinos de Valle de Guadalupe, no me cabe la menor duda. Ya está, Baja Wines, es una compañía que es la que más sabe, sin duda, de todo lo que son, obviamente, vinos, hay vinos hasta orgánicos, vinos del Valle de Guadalupe, como vinícien, de Pahuila, que fue el primer viñedo de Latinoamérica, ¿no? La primera vetivinícola amadero. Y además de que manejan una línea muy amplia de espirituosos, ¿no? O sea, licores de más megatones, o sea... Espirituales, como los mezcales. Mezcales, y bueno, varios, ¿no? Pero, este... Ya tenemos ahí... Baja Wines, búsquelo, Baja Wines, en... Ahí está, Baja Wines, ya tenemos en... ¿Hola? Ahí está. ¿Qué tal? Gabriela Zárate, ¿cómo estás, Gabriela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buena tarde, muy bien. ¿Cómo estás, Gabriela? Platicando aquí de la gran variedad de etiquetas, o de tanto vinos rojos, blancos, y también espumosos, hay uno muy bueno por ahí que manejan ustedes, además de una amplia línea de espirituosos. Entonces, cuéntanos de Baja Wines, ¿cómo van? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les está yendo esta semana del amor y de la amistad? Así es. Pues somos una empresa mediana, por así decirlo, alrededor de 45, 50 empleados, pero la verdad es que abarcamos bastante zona de aquí, de lo que es toda la Baja California Sur, desde Loreto hasta acá, ¿no? Y sí, tenemos alrededor de 3.000 etiquetas solamente de vinos de todo el mundo, donde se hace vino, aparte de nuestras etiquetas de destilados, ¿no? Dándole siempre impulso a lo que es el destilado mexicano, artesanal, con nuestras marcas exclusivas de Baja Wines, a lo mismo que el vino mexicano, ¿no? Cuando somos un país que es productor de vino mexicano, pues el turista se interesa naturalmente por ese vino. Y sobre todo que a veces se busca, pues, alguien que te aconseje cómo, sobre todo si vas a hacer algún evento, alguna boda o algún coctel, y vas a dar canapés, pues normalmente ustedes tienen también en sus filas sommeliers de mucha experiencia para que te sugiera, porque luego a veces no le sabes, ¿no? Dicen, ¿qué será un meldiolo, o un merlot, o un cabernet, o un, este, de los blancos, ¿cuáles son los...? Sí, mire, Ajá, todo lo que es... Lo que se necesita para maridar tanto la comida como el momento, ¿no? Sí, fíjate que... Perdón que te tutee, pero... Hombre, por favor, por favor, oye. Ya me sentí confiante. Ya te devuelvo a la hilacha, pero son tantos. No se sentí en confiante. Bueno, parte de nosotros estar, yo creo, en el 96%, dándole servicio a todos los restaurantes y centros de consumo, ha sido el servicio que nosotros brindamos, ¿no? Eso es lo que nos mantiene fuertes. Entonces, precisamente es eso, la asesoría al centro de consumo, del nivel que sea, ¿no? Un hotel de cinco estrellas, hasta un restaurante que recién va iniciando, o que es muy chiquito. La asesoría, de acuerdo a su menú, la carta de vinos, y sobre todo la capacitación a su staff. Eso es... Además, también, muchas veces que va a ser un coctel o algo, dependiendo, no sabes cuántas comprar, ¿no? Cuántas cajas y esto, y también dependiendo del número. Toda esta asesoría hay en Baja Wines, ¿dónde los pueden encontrar en internet para que vean el catálogo que tienen? Nuestra página es bajawancavo.com, ahí está nuestra lista de precios, muy transparentes, pueden, muy didáctica la página, muy fácil de usar, en el buscador, por país, por estilo, saques, cervezas artesanales, y ahí pueden ver ustedes la etiqueta. Todo, ahí está. Y hablar... Gaby, Zárate, de Baja Wines, saludos a Héctor Zúñiga, y a todo el equipo de Baja Wines. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, bye. Gracias.